El partido igualado, que se ha decidido por detalle, en el que creo que marca mucho el primer gol, que es una falta clara, que a nosotros nos pitan aquí en la banda de RAS, y a partir de ahí el partido se les pone de cara a ellos porque es como se sienten cómodos, con el resultado favor, es cómodo, saben manejar bien, tienen mucha contundencia física, muchos hombres fuertes y al final nos vamos con la cara de tu mano. ¿Ese doble cambio que has hecho en la segunda parte a todos los puntos? El doble cambio, yo creo que el plan lo habíamos trazado de una manera clara, nos había salido bien hasta el minuto 15 de la segunda parte, hemos ido a por el partido, pero vuelvo a repetir que yo creo que hemos encajado un gol ilegal, pero hay que asumirlo así y que estamos índonos a por el partido y también nos ha salido culo. Entonces, ¿resultado? ¿Nos agusta? Yo no voy a hablar de justicia o de justicia, yo creo que mis jugadores hoy han hecho un partidazo, creo que han jugado muy bien, que un buen rival, que hemos estado en el partido hasta el final, y al final vamos a repetir que la jugada del primer gol viene presidida, una falta clara, que no se pide, yo creo que el arbitraje al final, como casi siempre que fue el ícono a Gran Canaria y nos pide a este señor, no todos, digo este señor, pues no podemos ganar y no podemos salir ahí con algo positivo, pero hay que seguir adelante, hay que mirar el futuro con el civismo, estamos mejor que el año pasado, y felicitados por el año. ¿Tienes antecedentes negativos con el partido hoy? No, lo que no tengo es ninguno positivo, no tengo ninguno positivo, yo con este señor aquí no he puntuado nunca, entonces, claro, cuando no tengo ni resultado positivo, ni ningún antecedente en el que pueda ser feliz, pero está claro que yo, con todo el respeto del mundo, yo, yo, y este señor no me podía pitar más, yo sería un hombre feliz, sería un hombre, y un hombre muy contento, cualquier árbitro que me pite de la provincia de Gran Canaria, me haría, me hace feliz, pero yo cuando veo a este señor, yo sé que al final no preveo que no voy a tener suerte, y así es, de todas maneras, como tú bien has dicho, son los antecedentes. ¿Tengo atención a la corpulencia del equipo? Parece un equipo de baile, pero somos de altos. Sí, somos de equipo alto, un equipo bastante físico, ellos también, un equipo también con bastante corpulencia, pero bueno, yo vuelvo a repetir, que hay que mirar las cosas con optimismo, y el que no las quiera mirar, pues, seguramente está en un derrotero equivocado, el año pasado nos salvamos en la última jornada, en el último segundo, tenemos un buen colchón de puntos, y yo creo que con un partido más, pues, aseguraríamos la categoría. Gracias. Gracias. Gracias.